Buenos días, mi nombre es Jesús Juárez, representante de ventas de Ferrexa y el día de hoy les vamos a mostrar un combo de Bilbuque. Este combo estamos hablando del modelo 2697-22, trae lo que es un taladro rotomartillo atornillador y su llave de impacto, cargador universal para cargar batería de 18 y de 12 volts y incluye lo que es su maleta de transportación para un mejor cuidado de las herramientas. Les mostramos este taladro rotomartillo con atornillador, cuenta con dos velocidades mecánicas, bloqueo de cierre rápido y su nivel de torque. En atornillador tenemos sistema taladro y tenemos sistema rotomartillo, cuenta con su batería de 18 volts de 1.5 amperes y velocidad variable y con sistema de reversa. En el caso de la llave de impacto, velocidad variable también reversible junto con su entrada hexagonal para usar sus puntas para atornillar o en su defecto brocas con saco hexagonal para taladrar. Les vuelvo a repetir, es un equipo marca Milgocchi modelo 2697-22 y aún es con carbones. Trae su maletín para transportar las herramientas. Espero que les haya gustado esta pequeña conversación. Mi nombre es Jesús Juárez, visítenos en la página www.ferrexa.com. Saludos.